Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Algunos restos óseos hallados en una fosa común del cementerio Jardines del Ezeomo serían de víctimas ejecutadas extrajudicialmente. La diócesis de Valledupar aclaró este hecho. Los que están en las fosas comunes de Jardines del Ezeomo llegaron allí porque corresponden a tiempos, a momentos anteriores al año 2007. También hay que aclarar que no todos los que están en esas fosas comunes corresponden a ANN, sino que corresponden también a personas o a familias que han abandonado sus cuerpos o sus familiares difuntos pasado este tiempo, pues no volvieron a preguntar en qué condiciones estaban de contrato o con las bóvedas en arriendo y pues obviamente cumplido ese periodo, pues nosotros tenemos que continuar dando uso al cementerio porque si no, pues colapsa y pasan a una fosa común. Entonces, la mayoría de los cuerpos que están en esas fosas comunes no corresponden a ANN. Hay que decir que sí, que antes del año 2007, algunos de estos cuerpos están en esas fosas. Aclaramos a la comunidad que efectivamente en las fosas comunes no todos los cuerpos que están allí corresponden a falsos positivos o no identificados por cualquier otro motivo. Simplemente las fosas comunes se utilizaban como una manera de poder dar mayor autonomía al cementerio en el uso de sus bóvedas. La Jurisdicción Especial para la Paz inició etapa de reconocimiento de la verdad con base al informe número 5 de la Fiscalía General de la Nación, denominado Muertes Ilegítimamente, presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. La mañana de este martes se realizó en las instalaciones de la Asamblea del Departamento del Cesar un debate de control político al sector salud. El hospital en estos momentos también tiene en riesgo 28.977.234.033 pesos. Y si le sumamos a este riesgo alto que tiene el hospital de perder esta plata, los 19.000 que tenemos, estamos hablando prácticamente de 50.000 millones de pesos solamente en empresas liquidadas. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, presidirá este miércoles un consejo de seguridad aquí en la capital del Cesar con el fin de tratar la situación de orden público en el departamento. Las autoridades locales como la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación, la Policía y el Ejército Nacional, además de la Fiscalía, estarán presentes en el evento. La noche de este lunes, falleció una de las tres personas que fueron víctimas de un atentado a bala registrado en el municipio de Astrega. Fran de Ángel Barrios murió en una clínica de Bosconia tras permanecer varios días en delicado estado de salud. En el ataque, Juan Suárez resultó herido y se encuentra interno en un centro asistencial. La audiencia que estaba programada para la mañana de este martes en contra de Luis Rodolfo Hernández, alias Luisito, fracasó. Luisito está sindicado por el delito de tráfico y porte de arma de fuego, ya que según las autoridades, participó en un fleteo en 2019 en cercanías al Centro Comercial Guatapurí.